La empresa Loo House estuvo presente en ExpoGar 2016, allí hablamos con Marina Orellana y nos habló acerca de carpintería en aluminio, pero hay algo que quiero que tengan en cuenta lo importante que es y los beneficios que trae y se trata del doble vidriado hermético con ruptura de puente térmico. ¿Cómo estás Marina? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, contame esto que tenés acá y explícame, eso que recién explicabas que es súper interesante. Bueno, estamos presentando de Aluar la línea de A40 y esta línea es de A30 con ruptura de puente térmico. Lo que te quería decir es lo mismo que le conté a todos es que el frío de afuera no se toca con el calor de adentro por esta barra de poliamida y con eso hace el puente térmico, rompe el puente térmico. Ahora vos me decís A30, A40, ni idea. Ah, son los sistemas de carpintería de Aluar, ¿sí? Todo el mundo conoce Módena, después de Módena viene A30 años y después A30 años con ruptura de puente térmico y A40 es lo último que sacó Aluar, que es tope de gama, que es la ventana que estábamos mostrando. ¿Este puente térmico en qué favorece? ¿Cuáles son los beneficios? La ruptura del puente térmico lo que permite es que el frío de afuera no se toque con el calor de adentro, entonces así el aluminio no condensa. Este sistema sumado al doble vitriado hermético hace que la ventana sea perfecta. Además de eso, creo que habría un ahorro en calefacción o en aire en el caso del verano. Sí, en ese sentido es perfecto porque el calor de afuera con el frío de adentro hace que se mantenga. Cuando hace frío afuera y el calor mínimo que se mantenga adentro hace que esto no varíe y eso lleva a la economía del... De luz sobre todo, gas. Sí, de luz y gas. Que en este momento está necesario. Están todos con el mismo tema. Claro. Ahora, yo lo veo en blanco. ¿Esto viene en diferentes colores? Porque estoy pensando en un living que es todo piso parquet con los marcos en madera. ¿Esto se puede hacer en otro color? Nosotros recomendamos el anonizado antes que la pintura. Anonizado natural, anonizado negro o del color que la gente elija. Anonizado madera también eligen mucho. ¿Es como una pintura o queda? Queda como si fuera una pintura. Es un tono de color que lo cuida a través del tiempo. La pintura por ahí suele tener rayaduras. No tiene el mismo mantenimiento. Si nosotros tenemos una ventana que tiene cierto espesor, ¿podemos cambiarla por una de estas o esta tiene mayor espesor? No, se puede hacer perfectamente porque en la ventana de madera que van a reemplazar la retiran. Se pone el premarco y es en ese premarco donde se calza la ventana de aluminio. Bueno, ahora contame la diferencia entre un vidrio común y un vidrio hermético. El doble vidriado hermético es lo que hace la diferencia con el simple vidriado. El doble vidriado hermético está compuesto por dos láminas de vidrio y una cámara interna que al estar separadas permite aislar el sonido y la temperatura. O sea que volvemos al ahorro de luz y gas. Volvemos al ahorro y de los ruidos. Y de los ruidos sumamos ahora. Bueno, ahora sí despedimos a Marina. Ha sido un placer conocerte. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos por esta nota y por acercarnos a todos.